¡Hey! ¿Qué trances, Chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200. Bienvenidos a un nuevo Videaxo. Estamos estrenando nuevo setup. Sí, ya por fin está mi casa lista, ya tengo todo absolutamente listo. Ya a partir de estos momentos habrá más videos y serán todos desde este nuevo setup que espero les esté gustando a todos. Ahora sí, no nada más estamos estrenando setup porque estamos estrenando también nuevas actualizaciones a las reglas de Yu-Gi-Oh! de TSG. Así que si tú estás interesado en participar en futuros torneos, este video va a ser muy interesante para ti. Voy a estar resumiendo lo resumido que ya puso Konami con respecto a cuáles son las actualizaciones de los torneos de Yu-Gi-Oh! y voy a estar resumiendo de eso, pero si tú quieres leer de manera concisa el resumen o mejor dicho las reglas en general, te voy a dejar el link a ambas en el primer comentario de este video ahí fijadito para que tú le des clic y bueno pues puedas leerlo todo de manera más a gusto porque yo voy a estar resumiendo un poco pues en este video pues lo que son esas reglas para que no sea un video tan largo así que sé nada más que agregar muchísimas gracias por darle clic a este video muchísimas gracias por esperarme en que no estuve subiendo videos tan pronto o tan seguidos ya después les voy a estar mencionando qué fue lo que pasó y bueno pues muchas gracias por dejar tu like, tu suscripción, darle clic a la campanita y todo este tipo de cosas para que el algoritmo de YouTube nos ayude a todos ¡Vámonos pues con el resumen de las reglas nuevas de Yu-Gi-Oh! Ok, estamos viendo entonces en pantalla que no sé si se alcanza a ver bastante bien pero no se preocupen, yo aquí se los voy a estar leyendo y resumiendo porque sé que les encanta que se la resuma sobre lo que viene siendo el comunicado oficial a ver, este no es el comunicado tan 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 oficial o sea, sí es oficial pero este es el resumen del oficial entonces voy a estar alternando entre este resumen y entre el oficial para poder estar entendiendo un poquito mejor ahora, mi video es el resumen del resumen o sea que si ustedes quieren leer todo esto de manera pues este más libre a su tiempo y todo lo demás, como ya se los mencioné en el primer comentario fijado ahí les voy a estar dejando el link a este y el link al lo que viene siendo las reglas oficiales oficiales ok, entonces aquí dice, bueno pues el oficial versión 2.2.2 y bueno pues que este es el resumen de este para que no tengas que chutarte todo el comunicado pero igual si te lo quieres leer pues adelante, ¿verdad? que debería ser pues este lo primordial o sea, no les digo que no lo lean, les digo que eso debería ser lo que todos estaríamos haciendo o debemos hacer lo primero dice, cambios de esta sección de la filosofía que dice en la subsección de personas atendiendo a un torneo ¿qué fue lo que cambió? dice, separamos lo apropiado de lo no apropiado con respecto a llamar a un juez o sea, que ahora es más claro en las reglas de Yu-Gi-Oh! el cuándo sí y el cuándo no ok, vamos a irnos a lo que viene siendo el documento pues oficial este es el documento oficial se puede pues apreciar la diferencia aquí ya estoy en el apartado que ellos dijeron que hubo una actualización que es en el personas atendiendo a un torneo y cual es, pues bueno, personas responsables de una llamada a juez por si tú eres alguien que no sabe en qué momento se debe llamar el juez y en qué momento no esto se aclaró esto ya había existido, no es una actualización sino que ahora está más claro de cuándo sí y cuándo no eso fue lo que hicieron o sea, esta regla ya existía pero como que la gente no la entendía bueno, pues la separamos en el documento oficial para que tengas una mejor noción de estos ejemplos dice, lo primero es apropiado o sea, cuándo sí el primer ejemplo duelista A activa Pot of Desires remueve 10 cartas del tope de su deck y bueno, pues el duelista A puede resolver esta carta resuelve esta carta muy bien, roba dos cartas duelista B lo detiene y le llama a un juez después dice antes en este turno el duelista A había activado Pot of Extravagance lo cual previene que el duelista A pues pueda robar cartas ok, entonces el duelista A pues activó Pot of Desires dice, ok I did not draw cards dice que no robó cartas de la Pot of Desires ok, entonces el duelista A dice activo mi Pot of Desires remuevo 10 cartas como costo y el jugador B le dice espérate y le habla a un juez y le dice al juez oye, es que antes había activado Pot of Extravagance y no podía activar Pot of Desires porque no puede robar cartas no ha robado cartas ok entonces el juez dice las cartas removidas boca abajo son puestas otra vez en el mismo orden y en este caso al duelista A se le da una penalización menor ok ahí está bien ahí sí está bastante cool que hayas hablado al juez dice segundo ejemplo duelista A activa Darkhold destruyendo todos los monsts destruyendo a Tirlamen Havnis del duelista B el duelista B activa el efecto de Havnis haciendo que sea invocando de manera fusión un monstruo pero en lugar de poner los materiales de su mano, campo o en su cementerio en el fondo del deck el duelista B chuflea el deck dice ay, me equivoqué chuflea la baraja en lugar de ponerlos boca abajo digo, hasta el fondo de la baraja entonces el duelista B lee Shuffle Scars in the Bed por error el juego el estado de juego es irreparable y bueno pues un juez debe ser llamado si duelista B no le llama un juez el duelista A debe de hablarle a un juez entonces pues les compete a los dos ok entonces en estado de juego irreparable se le tiene que marcar al juez o se le tiene que hablar se le tiene que decir al juez o hablar al juez cuando un estado de juego pues pudiera llegar a ser irreparable pero todavía no está siendo irreparable ok se equivocó como oponente pero le habla al juez antes de que sea un juego irreparable ok pero en un juego irreparable también se debe de marcarlo ok dice duelista el tercer y último ejemplo para que no sea tan largo el duelista A se da cuenta de que el duelista B tiene una segunda copia de cambio corazón cuando esta carta pues está limitada en la lista de limitadas y prohibidas entonces el duelista le habla al juez explica la situación y el juez pues hace su investigación al correspondiente y bueno pues ya le da sus penalizaciones correspondientes al jugador B ok entonces aquí en el duelista A se percata de que está utilizando una carta o está utilizando más copias de la misma de una carta que está en la lista de limitadas y prohibidas aquí todo esto está bastante apropiado cuando es cuando no es apropiado aquí te lo dice no es apropiado marcarle al juez o hablarle al juez para adquirir un estado de juego a favor o pedirle al oponente una penalización o encontrar un agujero dentro del mismo de las reglas y para poder tomar ventaja de esa misma ahí va a un ejemplo dice duelista activa pot of desires remueve 10 cartas del tope de su baraja y después este duelista a resuelve el efecto de la carta ese es el mismo y roba sus dos cartas duelista B le habla al juez y le dice que no podía haber pasado eso porque había activado pot of extravagance en un principio como el primer ejemplo que les di entonces duelista este pues roba cartas no debe robar ninguna carta duelista B le dice al juez que debe proceder con un game loss porque pues el estado de juego es irreparable aquí el juez le dice tas pero bien puñetas le da una penalización menor al duelista y le da una penalización al duelista B que fue lo que ocurrió esto es como un ejemplo que a mi me pasó en un torneo donde yo por error me lleve un monstruo en lugar de una magia porque el monstruo o la carta que yo active dice que se lleva magias trampas y yo me lleve un monstruo mi oponente ahí debió de haber dicho sabes que hiciste algo mal que no se que regresa ese monstruo llévate la magia perdóname usted me llevo la magia y ahora si seguimos con la jugada pero mi oponente se esperó hasta que fuera un estado de juego irreparable como en esta situación y abusó de esa regla mi oponente estaba consciente de que yo había pues hecho algo malo y mi oponente en lugar de ser o hacer un fair play un juego honesto pues trató de abusar de esa regla para que sea un estado de juego irreparable dándome a mi un game loss y ganándome así que esto es lo que ahora si está un poquito mejor explicado y penalizado para los dos ok no me van a dar un game loss a mi pero si le van a dar un warner a el por intentar este abusar de reglas eso es lo que están aquí este pues exaltando de cuando si se debe hablar un juez y cuando no cual es la manera correcta el mejor ejemplo es pot of desires oye calmado activaste pot of extravagant no puedes activar pot of desires juez todavía no robas sus dos cartas no pasa nada se regresan las cartitas a gusto pero si yo me espero a que el oponente robe dos y yo digo es que él había activado pot of extravagant yo estaba consciente entonces de lo que estaba sucediendo y es un warning para él y para mí en lugar de estar pidiendo yo un game loss o en lugar de estar pidiendo yo este pues algo como eso aquí hay otro ejemplo que dice durante el primer juego del match el duelista A activa Imperial Iron Wall y el duelista B le habla a un juez demandando que cheque el deck del oponente aclamando o diciendo que nadie juega esa carta de main deck esa carta es de side deck nadie juega esa carta de main deck por favor revíselo me está haciendo trampa entonces el juez aquí pues hace su investigación y correspondiente pero si resulta que todo está en orden que si tenía en este caso Imperial Iron Wall anotado en su main deck a quien le van a dar una infracción es al que le habló al juez ¿por qué? porque está intentando ganar de forma inapropiada el jugador A pues obviamente no tiene por qué exigir que el oponente tenga un game loss o cualquier penalización solo porque yo en YouTube había visto que todo el mundo juega Imperial Iron Wall de side deck y mi oponente dijo pues yo voy a ser innovador y la juego en la main deck entonces es como que no, no, no todo el mundo la juega de side deck o sea claro que no cada quien es libre de utilizar su baraja como quiera y siempre y cuando esté anotada de manera correcta pues no debe haber ningún problema ahí por ejemplo el jugador B pues intentó hacer algo ilícito pues por eso le dan un warning a él si puedes pedir tu deck check al oponente pero sabiendo que si te equivocas te pueden dar un warning así que esas son lo que se actualizó o lo que se puso más claro en cuestiones de cuándo sí y cuándo no llamarle a un juez ok otra cosa de lo que vamos a hablar con respecto a estas actualizaciones es esto que ya puse aquí este bueno ya se quitó pero esto que voy a estar aquí señalando el cual es los mal entendidos como dice ahí misrepresenting de game state ya se hicieron bueno se pusieron ejemplos más claros para que la gente tenga mayor noción de cómo se van a estar llevando malentendidos porque sí muchas veces los hay en el juego de yugi y bueno pues para esto se crearon estas reglas ok a veces a veces no se da la buena comunicación y sabemos que yugio es indispensable la buena comunicación con el oponente así que cuando hay estos malentendidos ya puede haber alguna sanción como serían vamos a ver ok aquí están unos ejemplos de algunos malentendidos que tengo que mencionar que aquí dice que los malentendidos del juego se pueden considerar como una conducta de no de no no este cómo se dice no fair o sea conducta antideportiva ya se me acordó conducta antideportiva o o trampa por eso estos conductas pueden llevar alguna penalización correspondiente a la sección 4 de la letra H para de sección 4 para que puedas este estar este viendo qué onda ahorita lo vemos por ejemplo un malentendido dice duelista un duelista duelista A pregunta aquí dice a duelist entonces debería decir duelist A o sea puede ser una mal cosa o sea se puede traducir de manera mala pero el duelista A pregunta al oponente cuál es la defensa del Blue Eyes White Dragon el oponente intencionalmente o por por la cábula por reírse dice 1500 de defensa ¿no? entonces el Blue Eyes no tiene 1500 de defensa eso se puede malinterpretar y puede ser pues algo de una sanción así que ojito ojito que si tú no te llevas muy bien con el oponente que tienes enfrente y tú estás intentando tener una una comunicación amena etcétera o decir algún chiste porque tú o sea por lo que sea se puede malinterpretar y eso te puede conllevar a ser este acreedor a una sanción así que pues si tú si no es tu compa básicamente pues dile o juégale lo más respetuoso posible sin este tipo de bromitas ¿va? por ejemplo otro este otro ejemplo por ejemplo otro ejemplo dice un duelista menciona que está llevando cierta carta en su baraja que no es de conocimiento público entonces eso influye en las acciones del oponente muy parecido a lo que pasó con este Andrés Torres que estaba mencionando que tenía tokens o que veía tokens de hecho creo que aquí viene entonces este ah pues sí de hecho mira un duelista intencionalmente pone o coloca tokens boca abajo en su zona extra para aparentar que tiene extra deck y la verdad es que no tiene extra deck entonces eso ya no se ya no se debe hacer se puede malinterpretar por lo mismo puede ser acreedor a una sanción entonces este pues bueno lo que pasó aquí con Andrés Torres de que bueno ponía sus tokens de manera boca arriba para que de Sword Souls y la gente pensaba que estaba trayendo Sword Souls y jugaba con otra baraja entonces decía los oponentes jugaban bien raro y bueno pues eso le corresponde a su oponente pero eso se puede malinterpretar así que mejor no lo hagas no 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 tengas esas acciones evítate pues el que llegues a tener una sanción ok otro ejemplo por ejemplo sigo con eso es un malentendido muy común que se da por ejemplo aquí dice un duelista responde a una a una pregunta del oponente con una una respuesta pues este pues que se puede malentender o con una expresión facial que este pueda ser algo de bait o sea tienes este Nibiru o no sé tu oponente hace cualquier cosa bueno no puedes preguntar Nibiru pero preguntas cualquier cosa y que tu oponente te diga o te haga un gesto así como que no sé un gesto que tú puedas malinterpretar puede ser eso acreedor a una sanción así que mucho ojo recuerden que siempre tenemos que tener el juego de manera honesta entonces si tú respondes con un gesto que a lo mejor tu oponente malinterpreta puede ser acreedor a una sanción ¿cuáles sanciones? vamos a ver checarlas aquí están la sección H que es la que decía que podemos encontrar y que pueden ser acreedores a warnings menores normalmente una malinterpretación es un warning menor y aquí hay muchos ejemplos de warnings menores que sí incluso si dejas ahí este basura en la mesa después de que se acabó el match te puedes llevar un warning incluso hay gente dependiendo del evento que si no utilizas el cubrebocas te dan warnings ok entonces es acreedor a un warning menor lo que viene siendo una malinterpretación algo que también agregaron en estas reglas es el hecho del famosísimo slow play si todos dicen o todos piensan en cómo se debe efectuar el slow play pero déjame te digo que en las reglas oficiales como dice aquí es que tenemos que aclarar que no existe un tiempo determinado para realizar acciones o sea quien te haya dicho que tienes tres minutos cuatro dos minutos uno para realizar una acción te estuvo mintiendo todo este tiempo acorde a las reglas oficiales de konami no hay un tiempo estimado que debería de haberlo pues sí pero de momento no lo hay sin embargo nos dieron nos están brindando ejemplos ya actualizados como dice aquí para que tengamos una mejor noción acerca del slow play que nuevamente el slow play puede ser acreedor de warnings menores o depende de los jueces o si la constancia de gente quejándose de esa persona pues ya puede ser acreedor a warnings mayores así que vamos a ver algunos ejemplitos de lo que viene siendo del slow play en el mundo yo creo que mucha gente tiene duda de esto y aquí está entonces la penalización del slow play como ya se los dije es de un warning menor aquí lo que viene como podemos ver esto pues dice un duelista está excesivamente buscando searching his deck with an appropriate effect and does not appear to be doing so intentional o sea un jugador dice voy a activar refuerzos de la armada voy a buscar un monstruo guerrero de mi deck a la mano revisa la baraja revisa otra vez la baraja revisa otra vez la baraja revisa otra vez la baraja o sea normalmente si eres una persona pues ya con un grado de pensamiento ya sabes que vas a buscar porque tienes a la vista tu mano por lo tanto no deberías revisar más de dos veces tu baraja o sea es una o dos para cerciorarte cualquier cosa pero más de dos ya es como que mucho incluso quedándote viendo tu baraja mucho tiempo o sea eso es como que acreedor a un slow play por más de que tú digas oye pues no ha pasado ni un minuto ni dos minutos de que estoy revisando mi baraja pues sí pero ya lo has hecho por bastante tiempo o sea por incluso más de 30 segundos no manches o sea este tipo de cosas va lo siguiente de ejemplo que es un warning menor es un duelista está exageradamente jugando este lento cuando ya el match está a punto de terminarse o sea pues bueno pues que el tiempo está viendo que el reloj y empieza a jugar oh empieza a jugar bastante lento bueno pues eso es acreedor a un warning si tú lo estás viendo que qué casualidad que ya no se va a acabar la ronda y el jugador empieza a jugar muy lento pues ahí puedes utilizarlo como una llamada para el juez y sabes que pues está pasando esto ¿no? un duelista está repetidamente preguntando o viendo pues el cementerio muy parecido a lo de este ¿cómo se llama? al primer ejemplo recordemos que si tu oponente dice ¿puedo ver tu cementerio? tú le puedes tú le tienes que decir que sí lo veo una vez perfecto lo veo otra vez para asesorarse perfecto una tercera cuarta quinta sexta es como oye güey no te pases de lanza o sea ya estuvo ¿no? esa es una súper súper llamada de atención porque pues obviamente está haciendo tiempo entonces como que ya lo viste demasiado el cementerio carnal que pasó ahí o que lo extiende lo cierra lo extiende lo cierra lo extiende y güey ya por favor ¿no? esas son denominadas jugadas lentas o que el jugador está jugando lento ¿ok? la siguiente es otra muy pedida en este canal y en muchos lados y dice que un jugador toma más de tres minutos este para su side deck o sea que el jugador está tomando hacia ahí como cinco o sea de cinco a tantos minutos pues oye carnal que onda ¿no? se supone que una persona en un torneo ya debe de haber llegado con el conocimiento suficiente de su baraja para saber que sí y que no le sirve en cuestiones de side deck para tener este pues ese duelo para ganarlo o por lo que sea ¿no? entonces el jugador no puede tardar más de tres minutos con algo que ya sabes o sea que ya sabes esta carta no me sirve esta carta no me sirve esta carta no me sirve ya había practicado que es con estas otras y pim pam pum vamos al que sigue entonces ahí sí para que vean se tiene una métrica de tres minutos ¿ok? para que la gente pues no esté pues tomando más tiempo y para que tú estés al tanto de cuánto es el tiempo para side deck y bueno pues esos son algunos ejemplos del slow play aquí hay un poquito más me faltaron como tres o cuatro ejemplos más pero repito ustedes los pueden estar leyendo más a gusto ¿ok? también aquí por la por estas este por estas reglas de de deporte de cómo se alteran los este ¿cómo se dice? ¿cómo se ? los warnings y todo lo demás las sanciones no lo encontré pero por aquí viene también que ahora de ahora en adelante tu oponente o la persona que gana el duelo como ya saben es la persona que debe de entregar el papelito donde se anota que yo gané o que ganó la persona y que está firmada si esa persona que ganó tarda cinco minutos o más en entregar ese slip a esa hojita a los jueces ese jugador puede tener una sanción entonces tú como jugador que perdiste cerciórate de que tu oponente si entrega la hojita en el momento adecuado para que no tenga una sanción o sea tú puedes decir oye pues ya te tardaste mucho o estás aquí te pones a platicar te pones a tomar agüita te pones primero antes de platicar con tus amigos y todo eso entrega el slip por favor entrega esa hojita y luego después te pones a hacer todo lo demás entonces eso lo están aquí pero no me acuerdo donde lo vi no no este no no me acuerdo donde lo vi pues entonces de todas formas aquí está la hoja y tiene el link para que ustedes lo puedan leer y vean acerca de esa nueva regla por así decirlo o esa aclaración de regla donde el jugador que ganó debe de entregar la hojita en menos de cinco minutos para evitar atrasar el torneo y lo último de lo que hablaré en este resumen del resumen que madre mía yo creo que va a durar mucho este video es acerca de las suspensiones o sanciones que se le pueden dar a los jugadores incluso no no están dentro del torneo o sea estas personas pueden ser o por estas acciones puedes tú recibir una penalización como incluso que te entres en la lista de jugadores prohibidos cuando incluso no estás en un evento oficial o sea que tú haces estas acciones que las vamos a ver y la gente pues ahí está penalizando o se llega la información o cualquier cosa puedes ser acreedor a que te estén baneando del mundo de Yu-Gi-Oh! por cierta cantidad de tiempo así que esto se actualizó aquí en esta lista y ves la que vamos a estar revisando ¿cuáles son esas acciones que te pueden llevar a la sanción cuando estás fuera de un evento oficial de Yu-Gi-Oh! muy simple el primero es el acoso estés acosando constantemente a una persona dentro de un torneo o fuera de este mismo puede llevarte a una sanción haciendo lo mismo o sea acosando pero a un juez o a personal de Konami crear un contenido o crear este si crear contenido en línea ya sea un canal de YouTube este no sé cuentas de Facebook etcétera no sé algo crear contenido digital que sea para acoso o seleccionar a una persona para ello mismo así que si tú estás interesado en hacer un canal de YouTube de Yu-Gi-Oh! correspondiente a tirarle hate a cierto creador de contenido pues déjame te digo que te van a estar baneando ¿ok? este aparecer en el registro de este de acoso sexual estar arrestado o que estar arrestado y estar en el este incriminado o estar con algo de crímenes hacer amenazas making threats así que si tú eres de los que amenaza pues déjame te digo que no vas a poder hacer nada o sea te veo en el torneo de Yu-Gi-Oh! para darte en tu madre pues bueno pues estás ahí amenazando o en el mismo torneo vamos a salirnos para darnos de golpes entonces todo eso no se vale hacerte pasar por un empleado de Konami también te va a hacer acreedor a un baneo publicidad todo esto es lo mismo así que si tú eres de las personas que hace pues publicidad o lo que es un link digo link o sea si tú se filtra algo y tú haces algo acerca de ese link si la persona que hace el link o la página que muestra algo que se filtró pues esa página o esas personas van a estar baneadas y así como las personas que se van a estar remunerando acerca de eso o sea que tú subas algo de mira se filtró esto y subes un video o lo que tú quieras bueno pues también eso ok lo otro es admitir que hiciste trampa que robaste etc en un torneo oficial si a ti te hacen un deck profile vamos a suponer que hagas deck profile hiciste top 8 en no sé dónde en fulanito hiciste top 8 ahí haces deck profile y en ese deck profile dices no manches todo el mundo jugaba esta carta y todo el mundo pensaba que esto y pues obviamente tomaba o sea ya de ahí estás admitiendo y eso pues va a ser acreedor y eso ya lo habíamos hablado anteriormente en este video ok y lo último pues obviamente el este counterfeiting o sea el falsificar lo que viene siendo cartas accesorios de Konami etc todo lo que sea falsificable pues te va a hacer acreedor al ban instantáneo en el mundo de Yu-Gi-Oh así que esas son las cositas que te pueden llevar a un ban que no son cosas que te pueden son acciones que te pueden llevar al ban incluso cuando no las haces en un torneo oficial ¿verdad? entonces mucha mucho cuidado con eso ah se me olvidó decir esto el cyberbullying cyberbullying así que ya todo eso está siendo muy pero muy penalizado hoy en día en el mundo Yu-Gi-Oh y no nada más en el mundo Yu-Gi-Oh sino que en el mundo en general así que cyberbullying van para atrás y bueno pues son acciones que si te recomiendo que las evites de ahora en adelante si lo que quieres es seguir pues estando en torneos de Yu-Gi-Oh ok entonces chavaisa pues esas fueron el resumen de las reglas yo sé que este video tal vez duró muchísimo pero si me ponía a hablar de todo en general pues va a tardar muchísimo más este video así que te digo nuevamente en el comentario fijado en la parte de abajo pues estarán los links para que tú leas de mejor forma todo correspondiente a las reglas y bueno pues sepas que está bien que está mal cuando quieras atender a un torneo de Yu-Gi-Oh entonces ahí están espero te haya gustado este video espero te haya gustado que ya regresamos por fin ahora sí que se vienen los videos locochongos y bueno pues de ahí en más espero que te la fases muy bien en este día recuerda dejar tu like tu comentario tu suscripción y todo eso para más videos así que nos vemos en la próxima recuerda que solamente esto es un juego y nada más así que siempre hay que divertirse tenemos setup nuevo y vaya forma de estrenarlo bye bye